El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 13 de San Lucas, nos presenta dos aspectos bien importantes sobre la vida y la muerte de Jesús. O si soy más preciso, sobre la misión y sobre la meta de esta misión. Cristo describe su misión como un reunir, llorando ante la ciudad de Jerusalén, de camino hacia la ciudad, triste hasta el extremo. Cristo dice, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a los polluelos? Destaco esta imagen porque creo que uno no está muy acostumbrado a pensar la misión en términos de reunir gente, reunir a los hijos de Dios dispersos. Y resulta que esto es de lo más importante, porque el pecado es siempre dispersión, el pecado es siempre división, el pecado es siempre ruptura. Por eso, la misión del Redentor, la misión del Salvador, la misión de Cristo, será siempre sanación de esa ruptura, será siempre reunión de los que estaban dispersos, será siempre congregar a los que estaban separados, pacificar a los que estaban en guerra. La misión de la redención es entonces siempre puente y sanación, es siempre camino de encuentro, superación de diferencias, es siempre acogida y siempre abrazo. En el abrazo de Cristo, aprendemos a abrazarnos unos a otros, en el abrazo de Cristo, en el amor de Cristo, aprendemos a amarnos unos a otros. La misión es inseparable de ese amor que tiene su fuente en el cielo y que se realiza aquí en nuestra tierra. Este es el primer aspecto que quiero destacar. El segundo aspecto proviene de lo que está al principio del pasaje que hemos oído. Hay mucha gente a la que le gusta llevar y traer malas noticias. Y en esta ocasión le traen a Cristo una pésima noticia. Herodes anda buscándote para matarte. Y Cristo dice, hoy y mañana tengo que trabajar. Pasado mañana llego a mi término, llego a mi final, llego a mi meta también. Entonces observa como Cristo resume su vida y su misión en una tarea incesante de reconciliación. Reconciliación, reconciliación con Dios, reconciliación entre los hermanos, reconciliación en la familia, reconciliación entre las naciones. Esa es la vida de Cristo, pero dice, llego a mi término. Y efectivamente llego a su término, llego a su final. Y una de las frases que dice nuestro Señor en la cruz es precisamente esa. Todo está consumado. Es decir, ha llegado a este final. ¿Qué nos enseña esa conciencia de Cristo de que llega a su final? ¿Cuál es la lección que trae para nosotros? Que toda misión tiene un tiempo limitado. Desde el momento de su encarnación, desde el hecho mismo de su encarnación, solo hay una realidad absolutamente cierta en la vida de Cristo. Y esa realidad es precisamente la muerte. Hay un tiempo limitado. Hay que trabajar. Pero hay que saber que el tiempo para trabajar es limitado. ¿Y eso por qué es importante? Porque eso precisamente es lo que le da su valor a cada minuto de tu vida. Cada minuto que se va para nunca volver, cada día que transcurre para nunca regresar, es absolutamente irreemplazable. Y por eso, cada uno de esos momentos, cada uno de esos minutos, tiene que estar lleno de la presencia divina. Tiene que estar lleno de la misión que te ha sido encomendada. Así vive Cristo su vida. Como un hombre con una misión. Y que sabe, y porque sabe que tiene un tiempo limitado, vive con intensidad cada momento, cada encuentro, cada conversación, cada día y cada noche. Así tiene que ser también la vida del cristiano. Cada uno tiene que descubrir su propia misión dentro de la gran misión de la iglesia, que es la enviada de Cristo para ser testimonio de su amor a todas las naciones. Cada uno tiene que descubrir cuál es su propia misión. Y dentro de esa misión, y como parte de esa misión, cada uno entonces, tiene también la tarea de aprovechar cada instante, y cada día, y cada momento, porque no van a volver. Una vez concluido el tiempo de amar y de servir, no queda más, sino el juicio y la eternidad. ¡Gracias!